De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Hoy día todos contentos Bueno, siempre estamos contentos Usted siempre ha dicho que no estamos contentos Tenemos que estar bendecidos Exactamente, estamos muy bendecidos Y más contentos todavía Porque hoy día Tenemos tres, no santos No ángeles Tres arcángeles Y tres, así que si no tengo un Gabriel Tengo un Rafael Si no tengo un Miguel O sea, alguno lo tengo Antiguamente cuando se podía Y se celebraba las grandes fiestas Hoy día Esa gran fiesta La tienen ellos igual Pero lo tienen ellos Porque el regalo tuyo va a ser diferente Pues ¿Con qué diferente? Bueno Todo esto que hemos estado hablando durante este tiempo ¿Cuál va a ser la diferencia del regalo? La diferencia del regalo es La oración Es la atención que yo le voy a poner a él Es la atención, el llamado Ese afecto, ese cariño Eso Así que los Miguel Los Rafael Y los Gabriel La Gabriela Oh, una maravilla Y cada uno tiene su misión Y vamos a ver en el Televíctor Santoral ¿Qué nos dice Sobre estos arcángeles? Nos dice San Miguel Es el patrono De la Iglesia Universal San Gabriel Es el arcángel De la Anunciación Y San Rafael Es el que guía A los viajeros Rafael Es el que acompaña A Tobías En esta misión Y hace que sea Invocado Por los que emprenden El camino San Gabriel Significa el que está En la presencia de Dios Él fue el que anunció A María Que había sido escogida Y Rafael Ya lo vimos Es el que acompaña A quien emprende El camino Y aquí está Aquí estamos ¿A quién invocamos? ¿A cuál de todos? Cuando vamos de viaje Tenemos a Rafael El de la medicina también Que curó a Tobías El que anuncia Nuestro Gabriel Y mira la oración Vamos a hacer esta oración A San Miguel Que ojalá Yo me la aprendí Hace poco me la aprendí Y la rezo en la mañana Y una cosa de protección Así que Reciéndola juntos Y dice Oh Arcángel San Miguel Defiéndonos en los combates Se nuestro amparo Contra la maldad Y acechanza del demonio Mándale al Señor Que no pueda dañarnos Humildemente Te lo pedimos Y tú Oh Príncipe De la milicia celestial Usando el poder Que el Señor Te ha conferido Lanza al infierno A Satanás Y demás espíritus malignos Que recorren el mundo Para perder las almas Amén Amén De invocación De protección Ah por ahí Busca en Youtube Oración a San Miguel Si no te la sabes Y la pon Y vamos a ver Acá que el Espíritu Santo Nos ilumine Que nos quiere decir hoy Hoy vamos a ver El anuncio Del nacimiento de Jesús Y vemos Una misión De uno de nuestros Arcángeles El sexto mes Envió Dios Al ángel Gabriel A una ciudad de Galilea Llamada Nazaret A una joven Desposada Con un hombre Llamado José De la descendencia De David El nombre de la joven Era María Palabra de Dios Y fija Aquí tenemos Ese momento maravilloso Ese momento maravilloso En que Dios Pensó en ti Pensó en mí Y dijo Este mundo Está loco Está perdido Mandó A los jueces Mandó profetas Mandó Para ayudar A que su pueblo Cambiara Que estaba mal Y no hacía caso Así que dijo Bueno Voy a mandar a mi hijo Porque yo quiero salvar el mundo Y en ese mundo Estabas tú Y le dije a la Vir A esa mujer María Y le hace Y ella ¿Qué hace? No Soy muy joven Estoy ocupada Que tanta responsabilidad Que tengo No Que se haga en mí Según tu palabra Y en ese minuto Jesús Llega al mundo Y si hoy día Fuera así Hoy No Pues como Un niñito Una joven No Aborto Y matamos a la gente No Aquí Cuidámosle hoy día Hermano Hermano querido A San Gabriel A San Miguel Y a San Rafael Que proteja la vida Desde que Hay Un halo Ahí En el momento De la concepción Hasta que el Señor Nos venga a buscar Nosotros no somos Dueños de la vida Ni para matar Ni asesinar Como lo estamos haciendo En los abortos Y con la eutanasia Así que Señor Ayúdanos A respetar la vida Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Oh Señor Oh Señor Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Oh Señor Oh Señor Yo quiero nacer Del agua yo quiero nacer Del Espíritu yo quiero nacer De nuevo, oh Señor De nuevo, oh Señor